Hoy es 24 de septiembre de 2017 y quiero aprovechar el sol y mostrar mi cateleya mosia. Para que los videos no se hagan tan largos, solo voy a hacer una demostración de mi planta que está muy linda. Esta es una planta silvestre que yo la pegué aquí a este tronco y ella, bueno, tiene ya dos años y medio conmigo y ha florecido el año pasado y este año. Yo a ella en este tronco la riego dos veces a la semana porque también le cae lluvia, a pesar de la malla evidentemente, y bueno, su fertilización todos los fines de semana como a todas mis orquídeas. Ella trajo bastantes flores, siempre ha sido muy florecedora, está atrasada. Yo pensé que no me iba a florecer este año, pero floreció ahorita. Las mosias florecen entre febrero y mayo, por ahí. Ella trae más botones, lo que pasa es que en este momento no los veo, porque yo no veo muy bien. Esta espata está llenita todavía, está por salir, y por allá hay otra espata, esta también está llenita. Entonces, bueno, pero antes de que se empiecen a marchitar las flores, quise hacer el videíto. Como ven, ya en septiembre comienza a entrar el sol al balcón y mis orquídeas lo aprovechan. Tempranito en la mañana había sol de este lado. Y bueno, ahorita estas que están aquí, yo coloco las que requieren más luz. Cattleyas y bandas. Bueno, este, quería mostrar también esta. Yomnosis es otra yomnosis que yo tengo. Vamos a ver si logro... Por ahí me dijeron que mis videos se veían mal. Yo hago lo que puedo realmente con lo que tengo. Este, lo importante es compartir. Yo no tengo tecnología de primera a la mano. Tengo un celular. Y bueno, espero poder mejorar, pero por ahora es lo que tengo. Bueno, aquí está la otra yomnosis, ¿eh? Esta ya la había mostrado y trae otra varita aquí. Y esta, que me floreció, es más pequeñita, pero es la misma especie. Ahora con el exceso de luz. No sé si la pueden apreciar bien. Bueno. Este, aquí está la vara de la... Sichosips papilio. Aquí está mi perrita Chanti. Ajá. Mi orquídea, que es lo que quiero mostrar ahorita. Estoy muy feliz con ella. Tiene un aroma espectacular. Y, ah, por aquí me floreció el... 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 Cataceto. Ya voy a ponerle el nombre. Ya me lo dieron. Huele... Tiene un aroma mentolado. Ya la otra vara... Feneció. Y esta es la otra vara. Entonces aprovecho de mostrarlo. Vamos a ver si... Mi cataceto. Hermoso. Me encantan los catacetos. Y bueno, por acá tengo otra catrella. Que me va a florecer. De las que puse en los troncos. Y tengo esta falenosis con vara. Aquí está la vara. Esta mañana, yo ayer regué. Y hoy les coloqué su... Su fertilizante. Todo lo que yo le coloco. Este... ¿Qué más? Ah, quería mostrar. Estos son mis pajaritos. Que yo los saco acá en el día. Este epidendrum. Yo lo recolecté aquí por donde yo vivo. Resultó ser una belleza. Vamos a ver si... Lo pueden apreciar. Es una preciosura. Yo estoy feliz. Y tiene un aroma. No podría identificarlo. Pero tiene un leve aroma. Precioso. Precioso. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Así que bueno. Esto es por ahora. Este zapatico también me va a florecer. Es un papiopedilum insigne. Y mi más de valia va a volver a florecer. Ahí trae... Otro por aquí y por acá y por acá y por acá trae otro acá. A ver si lo ven. A ver si lo ven. A ver si lo ven. A ver si. Acá está este pleurotalis. Ustedes saben que yo tengo muchas miniaturas. Porque esta tilancia también me va a florecer. Tengo el nombre de ella, pero en este momento no lo recuerdo. Cuando florezca la mostraré. Y bueno, mi platisteli, como siempre, lleno de varas. Y esta falenosis que puse aquí, van echando para adelante. Bueno, no quiero que el video se haga muy largo. Quería mostrar más o menos lo que tenía ahorita en flor. Y para ver es que yo creo que se me olvida algo, pero no lo veo. Son tantas que... Esta está a punto de florecer. Miniatura. Este es el tremendo retoño que trae mi gutata. Y bueno, aquí están todos los frangnipedium. En una bandeja con tierra abajo y piedritas arriba. Para la humedad. Porque cuando uno tiene unas condiciones un poco hostiles en un balcón. Hay que tratar de acercarlos lo más posible. Acá compré esta... Estanjopia grandiflora. Ella es blanca. Muy, muy venezolana. Muy típica de acá. Ya la compré la semana pasada. Está hermosa. Y mi góngora nuevamente va a florecer. A ver... Trae dos barras. Una por allá y la otra hasta acá. Ahí está. Ahí está la otra barra. Esta góngora es muy florecedora. Bueno amigos, esto era lo que quería por ahora. Mostrar rápidamente mis plantas. Que haría que vieran el balcón. Ya le está entrando el sol. Y la flor nacional de Venezuela. Mi país. En flor. Atrasada, pero aquí está. Hermosa. Saludos a todos. Saludos a todos.